Dos, tres, tres Yo no conozco las mañanas de otoño No me despierto a saludarlas Me quiero ir Mañana el tren sale temprano Me voy directo a la cama No, no sé Cuánto sabe ya de mi persona Eso me asusta, bueno, un poco más Yo solo quiero saber Dónde y cuándo puedo mirarla Y mirarla sin desaparecer Yo solo quiero saber Dónde y cuándo puedo mirarla Y mirarla sin desaparecer Ella falle, las de memoria Ella baila, las de memoria Ella baila, las de memoria Pero yo no la veía venir Dicen que estoy encadenado Miren cómo baila ahora Esos pasos ya los había visto Pero no los veía venir No, no sé Cuánto sabe ya de mi persona Eso me asusta, bueno, un poco más Yo solo quiero saber Dónde y cuándo puedo mirarla Y mirarla sin desaparecer Ella baila, las de memoria 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 Ella baila de memoria Yo no conozco las mañanas de otoño No me despierto a saludarlas